Hoy en cómo se hace vamos a preparar rubina al horno. Ahí tenéis las cantidades y los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta, que son aceite de oliva y sal, vino blanco. Como especies necesitamos orégano, romero, tomillo y salvia. También necesitamos ajo y limón. Luego unas luminas que sean grandes. Vamos a hacer la receta. En primer lugar cogemos una bandeja de horno y añadimos el aceite que lo extenderemos bien. Por otra parte cogemos las luminas y unas luminas que ya están limpias y le hacemos unos cortes transversales en los lomos. Ahí colocaremos unas rodajitas de limón. Si os gustan nuestros vídeos os animo a que os suscribáis al canal. Ahora ya que las tenemos preparadas las ponemos en la bandeja de horno y le añadimos un buen chorretón de aceite de oliva. Las ponemos al horno 5 minutos a 200 grados. Las sacamos y ahora es el momento de alinear. Vamos a añadir sal y ajo picado y también las especies. Acordaros, la mezcla de especies que vamos a utilizar como el romero, el tomillo y la salvia. Espolveamos bien. Os animo a que dejéis vuestros comentarios. Me gusta ver vuestras sugerencias y si habéis hecho la receta también comentarnos a ver cómo os ha salido y si os ha gustado. Ahora ya tenemos las especies, la sal y el ajo y añadimos el vasito de vino blanco. Y vamos a meterlas al horno. Las metemos al horno 15 minutos más a 200 grados y la receta la tenemos lista para emplatar. Veréis qué delicioso. Os dejo más recetas de salmón al horno y más de pescados y mariscos. Os espero en próximas recetas.